hola buenos días queridas amigas y amigos estamos en el canal de nani recetas y hoy voy a hacer una masa para hacer un pollo crujiente vale el pollo lo voy a hacer mañana pero voy a dejar en la masa hecha para la masa del pollo crujiente vamos a necesitar 100 gramos de harina de todo uso 50 gramos de maicena vamos a utilizar agua con gas vamos a utilizar un poquito de miel una cucharadita de comino una cucharadita de pimentón de perejil de una cucharadita de ajo de una cucharadita de cebolla una de pimienta blanca otra cucharadita de pimienta negra y una cucharadita de curry vale vamos a mezclar las dos harinas las dos harinas voy a coger la cucharadita voy a cogerlo mejor así una cucharadita o media cucharadita más o menos así de esto es comino una cucharadita de curry como media cucharadita de pimienta blanca y una cucharadita de pimienta negra y una cucharadita de pimienta negra vale blanca y negra lo mismo en los días vamos a poner también media cucharadita de cebolla media cucharadita de ajo media cucharadita de perejil bueno perejil si es una cucharada entera tampoco pasa nada porque esto es para la que vea luego el este ahí y una cucharadita de pimentón esto si es una cucharadita no media ahora lo mezclamos todo bien yo le voy a poner primero el agua y vamos a ver la cantidad de agua que el agua le he dicho que agua con gas pero no le he dicho voy a ver las medidas hasta que necesita la harina y ahora ya se lo digo por ahora voy a echar 200 de agua con gas lo voy a mover tiene que moverlo muy bien para quitarle los grumos que salgan los según la cantidad de pollo así hacemos la cantidad de si es mucha cantidad de pollo pues en vez de echarle 100 gramos de harina pues le echamos 200 y si es menos pollo pues menos según la cantidad de de pollo que hay así es como le hacemos vale yo les estoy diciendo las cantidades más o menos para para un kilo de pollo más o menos o a lo mejor menos bueno esto son las cantidades no le vamos a echar una cucharadita de de miel removemos todo bien y ya le digo que vamos dando con la paleta los los laterales del de la fuente para ir disolviendo los los pequeños grumos que se que se hacen y se ve que le hemos echado demasiada agua a la masa pues le echamos más harina o sea eso no tiene importancia que se le eche la masa harina después de haberle añadido los ingredientes no importa porque es una mezcla o sea no es no es para decir que es que veis tiene que ser la 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 ir por orden las cosas o las cantidades da lo mismo eso da igual si le echas más cantidad ya saben que tienen que estar las más cantidades de todo en vez de media cucharadita de cada cosa pues una cucharadita vale en este caso se me ha quedado un poco un poco clara la la masa así que lo que le voy a hacer es echarle más harina la sal yo les he dicho la sal porque eso cada cada uno que le eche la sal que le hemos echado como unos 25 gramos vale o sea que en total serían 125 gramos de todas formas en la en la cajita de descripción le dejo los ingredientes exactamente que les he echado vale esto lo dejamos macedar por un una noche le voy a echar la yo le voy a echar la poquita de sal porque luego le echo al pollo también o sea que eso ustedes es la cantidad de sal más o menos las que ustedes vean o las que les guste si les gusta con mucha más sal o les gusta con menos sal si no les gusta con nada de sal pues con nada de sal o sea eso cada uno lo al gusto de de las personas que vayan a comerlo vale bueno pues yo tengo aquí ya hecho el la masa para hacer el pollo se tiene que quedar más o menos así para que el pollo cuando una vez lo metamos con la harina se quede pegado el este o sea 200 de agua de agua con gas y la media cucharadita de todos los ingredientes que les estoy le estoy comentando vale pues nada mañana cierto hacemos el pollo y aquí les dejo la receta para hacer el pollo crujiente y mañana ya haremos el pollo y ya sabemos como queda así que las las personas que vayan buscando una receta para hacer pollo está muy bueno el pollo con este con esta masa vale eh se suscriban a mi canal me den un like y le toquen a la campanita para para recibir las notificaciones eh y sin más esto me despido de ustedes que sean felices un besote muy fuerte y hasta el próximo vídeo no acordaste de darme un me gusta y suscribirse al canal vale muchas gracias vale para lo mismo para una cosa que para otra una vez en una vez en entonces ya con el este ya no da que la pieza de pollo que quieren a ustedes hacer yo lo frío en aceite de de girasol porque como se Yo utilizo bastante para que lo cubra casi todo, pues no le echo aceite de oliva, pero vamos, si ustedes lo quieren hacer con aceite de oliva, perfectamente lo pueden hacer. Voy a ver donde pongo esto, para ponerle un papel para que el aceite, para que luego no tenga tanto aceite, pero a ver, queda super crujiente y no lleva mucho de esto, bueno voy a hacer yo esto y ahora volvemos. Bueno y a ver si ya estoy terminando de freír lo que, los últimos trozos y yo les voy a enseñar el resultado, es una receta sencilla, se hace lo único que tarda más de freír el pollo, no así hacen la cantidad que yo he hecho. Este es el resultado del pollo, vea que pinta tiene, tiene una pinta estupenda y el, ya partirle un trozo hecho con, del tamaño ese que yo he hecho, pues le echan dos trozos a una persona, dos o tres trozos con una poquita de ensalada y ya tienen el primer, un primer plato, un segundo plato, estupendo. Voy a cortarlas un poco para que vean el corte que tiene, tiene un corte buenísimo, parecido a los, a los nuggets, y de favor voy a, a probarlo, y está buenísimo, pero bueno, bueno. Le he dado un cachito para el trozo de miel, está muy bueno, así que les animo a que lo, a que lo hagan, porque es una receta que está muy buena, como lleva el toque, el toquecito de miel, tiene, la verdad que está muy buen, no está seco, para nada, para hacer una, para hacer pechuga, o sea que les animo a que, a que lo hagan, y si van a ir buscando una receta de, de pollo crujiente y se encuentran con la mía, se meten ustedes en mi, en mi perfil, por favor, y si lo están suscritos, suscritos, se suscriben, y me dan un, un me gusta, y toquen a la campanita, para, para recibir las notificaciones, y si nada más me, me decido, con este, esta pinta de pollo crujiente, que está buenísimo, y un saludo muy fuerte, y un besito, hasta la próxima.